Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos sean a nuestra quinta clase virtual. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, ya lo van a ver a continuación. Pero antes de empezar con la clase, vamos a repasar una vez más el versículo de la Biblia, ¿ok? The verse of the Bible for this unit. It's in Galatians chapter 5, verse 14, and it says the following. For the entire law is fulfilled in keeping this one command. Love your neighbor as yourself. ¿Ok chicos? Esa fue toda la introducción. Now, let's start. ¿Ok? Today we will learn, hoy aprenderemos estas tres cositas, ¿ok? Ok, number one, number two, and number three. Vamos a ver qué cosas. Number one, how to make plans. Vamos a aprender qué frases se utilizan cuando vas a hacer planes. Te encuentras con un amigo y le dices, oye, ¿qué podríamos hacer hoy? ¿o qué haríamos hoy? ¿o qué deberíamos hacer hoy? How to make plans. Hoy aprenderemos. Number two, indoor and outdoor activities. Vamos a hacer crecer nuestro vocabulario con algunas frases que demuestran actividades o que describen actividades que se pueden hacer dentro de casa y fuera de casa. Y por último, number three, pronunciation. Vamos a tener un tiempo, un apartado en donde aprenderemos un poquito más de pronunciación. ¿Ok? Pero eso será más adelante. Empezaremos. We will start with the number one, how to make plans. ¿Ok? Let's see. Plans for today. Las frases que utilizaremos para cómo hacer planes son estas siguientes. What should we do today? And how about... ¿Ok? Very good. Déjenme explicarles un poquito. What should we do today? ¿Qué significa esto? Es cuando tú llegas, te encuentras con un amigo y le dices, ¿qué deberíamos hacer hoy? ¿o qué podríamos hacer hoy? ¿o qué planes para hoy? ¿qué deberíamos hacer hoy? ¿ok? Cuando tú estás buscando para que te puedan decir qué podríamos hacer hoy, o qué se pueda hacer hoy, es esto. What should we do today? Listen to the pronunciation and try to imitate it, ¿ok? What should... no should... y should... y nada por el estilo. Es what should we do today? One more time. What should we do today? Ok, eso es para pedir consejos o para preguntar qué se podría hacer hoy. Y la otra persona respondería... How about... Y la actividad que quieren hacer juntos, ¿ok? Imagínate una vez más. Vas y te encuentras con un amigo y no sabes qué hacer. ¿Qué se podría hacer hoy día? Así que tú le dices, What should we do today? Y él te responderá, How about... Y la actividad que piensan hacer juntos, ¿ok? Puede ser jugar soccer, volleyball, play tennis, O tantas actividades que pueden hacer juntos. Pero para eso es necesario lo que les voy a enseñar a continuación. Algunas actividades, ¿ok? Esa es la segunda parte. Activities, indoor and outdoor activities. Actividades que se pueden hacer dentro de casa y fuera de casa. ¿Qué significa lo que ven aquí? ¿Qué es lo que está haciendo ese señor? Él está watching TV, ¿ok? Very good. Number two. Playing the guitar. Listen to the pronunciation and the intonation, ¿ok? Playing the guitar. Playing the guitar. Okay, very good. Number three. Going ice skating. Going ice skating. Very good. ¿Qué significa esto? Lo que está haciendo esta persona. Está sobre hielo y está going ice skating. ¿Ok? Very good. Number four. Going bowling. Come on, repeat it after me. Going bowling. Did you get it? Perfect. Very good. ¿Qué significa going bowling? Lo que está haciendo este niño. Very good. And the next one is making models. One more time. Making models. One last time. Making models. Very good. What is the meaning of making models? ¿Cuál es el significado? El meaning. The meaning. Significado de making models es lo que está haciendo este niño. Pero, ¿qué es lo que está haciendo? Este puede ser un poco difícil. Está armando un modelo o una maqueta. O un... Sí. Un modelo o una maqueta. Eso es lo que sería making models. ¿Ok? Very good. The next one is playing ping pong. Playing ping pong. Playing ping pong. Very good. El niño, ¿qué está haciendo? Está playing ping pong. Ping pong es como el tenis, solamente que se juega en una mesa. Acá no se le ve la mesa, pero se juega en una mesa. ¿Ok? Playing ping pong. Very, very good. Y ahora sumamos todo lo que ya hemos aprendido durante la clase. Lo que vimos que es watching TV, playing the guitar, going ice skating, going bowling, making models, and playing ping pong. Y además lo vamos a sumar a lo que ya hemos aprendido, que es what should we do today? ¿Qué polán es para hoy? ¿Qué deberíamos hacer hoy? ¿Qué podríamos hacer hoy? Y el how about y uno de estos verbos o acciones que hemos aprendido. A ver, veámoslo juntos, ¿ok? Let's see. Number 11. Students book. Welcome back. Page 11. 16. Listen and repeat. Then act. One. What should we do today? How about watching TV? Okay. Two. What should we do today? How about playing the guitar? No. Let's go fishing. Okay. Good idea. Very good. Okay. So now, let's continue with this. Vamos a practicar ahora nosotros repitiendo esto. Como ya hemos aprendido, la chica está preguntando qué se podría hacer. Él le da una opción y ella acepta. Aquí, el niño pregunta qué se podría hacer. Ella da una opción. Él no quiere esa opción. Sino que le dice, bueno, le da otra opción, otra actividad y a la niña le gusta eso. A ver, veamos. Yo lo voy a decir lentamente y ustedes lo repiten. ¿Ok? Number one. What should we do today? One more time. ¿Ok? One more time. What should we do today? How about... Y uno de estos. Watching TV. Ok. Very good. Ahora, digamos que la niña pregunta qué se podría hacer y él le recomienda otro. A ver. Jugar ping pong. Playing ping pong. ¿Ok? Vamos a cambiarlo entonces. What should we do today? How about... Very good. How about playing ping pong? Ok. Very good. Ahora veamos esta conversación. What should we do today? How about playing the guitar? No. Let's go fishing. Ok. Good idea. Ahora vamos a cambiar play the guitar por otro de acá. A ver, veamos. Making models. ¿Ok? Making models. What should we do today? How about... Perfect. How about making models? No. Let's go fishing. Ok. Good idea. Very good. Chicos, si les cuesta un poco alguna pronunciación de algunas palabras o repetir alguna conversación, lo pueden retroceder las veces que ustedes quieran. Quieran. Ok. Perfect. Now let's go. Did you memorize all the new phrases? ¿Te has memorizado todas las nuevas frases que hemos aprendido? Look and say. Are you ready to play? Vamos a tener un pequeño jueguito a ver si se acuerdan de las actividades indoor and outdoor activities that we learned. Las indoor y outdoor actividades que hemos aprendido. Ok. Number one. What is he doing? ¿Qué está haciendo? What is he doing? Remember? You have five seconds to remember. No? It's watching TV. Very good. Number two. What is he doing? Can you guess? What is he doing? He is... Perfect. He is playing the guitar. Very good. Now what is this person doing? What do you think he is doing? Going ice skating. That's perfect. Now what's this boy doing? What do you think he is doing? He is... Going bowling. That's perfect. What about the next one? What is he doing? He is... Come on. He is... Perfect. He is making models. That's great. And what about this one? What is he doing? He is... Come on. You can do it. He is... That's perfect. He is playing ping pong. ¿Cuántos puntos hiciste? Dos, cinco, tres, cero. Pues no hay ningún problema. Si es que te faltó, si es que hiciste cinco o tres o dos o si hiciste todos, te recomiendo que retrocedas el video y vuelvas a hacerlo. Que retrocedas la parte de este jueguito que hemos hecho y vuelvas a practicarlo hasta que te sepas todas estas actividades o estos verbos sin poder, sin ver aquí el cuadrito. ¿Ok? A ver si te los has memorizado. Muy bien. Let's continue. Now let's go to the part that is titled as Say It. ¿Ok? Say It. Aquí vamos a practicar un poquito de la pronunciación. ¿Ok? Acá tenemos una pequeña rima. Una pequeña oración. Y la vamos a escuchar. Number 12. Students book. Welcome back. Page 11. Say It. 17. Listen and repeat. Owls make no sound when they fly down. Very good. One more time. Owls make no sound when they fly down. That's perfect. Very good. Now let's try to do it, but this line, this time more slowly. Ok, one more time. Like this, ok. Owls make no sound when they fly down. One more time, ok. One more time. Owls make no sound when they fly down. Once again. Owls. ¿Qué son owls? Esta sabes. Owls make no sound when they fly down. Una vez más, un poquito más rápido. Owls make no sound when they fly down. Y una última vez, lo más rápido que puedas, ok. One, two, three. Owls make no sound when they fly down. ¿Lo hiciste? That's perfect. Very good. So now, thank you for watching. I think that was it for today. God bless you and your family. Ok? So bye-bye. Have a great day. Bye-bye. 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 Bye-bye.